darle una oportunidad para ganar dinero para la iglesia. Entonces, inmediatamente la palabra mercadería me vino a la mente. Yo dije, hermana, ¿de qué se trata? Me dijo, mire, usted ha visto este evento que se llama Cavalier. ¿Sí, hermano? Bueno, quiero decirle que le puedo ofrecer todas las boletas que usted quiera y usted la puede vender en la iglesia a 50 dólares. Y eso es barato. Ustedes saben que eso es barato. La primera cosa que me vino a la mente es la palabra mercadería. Yo le dije, hermana, sí, el show es muy bonito, pero gracias. Ya lo hemos visto. No le dije ni cómo. Hermano, pero es que puede ser mucha plata. Yo se la pongo más barata y usted la vende. Y yo estaba poniendo y me reventaba siempre. Y le dije, no, hermana, muchas gracias. Ya lo hemos visto. No le dije, me lo hemos visto gratis. Y insistió, insistió, y es que vengo a nombre de un pastor de Dallas y me he tragado aquí para vender boletas. Lo interesante es que por la tarde yo fui a recoger las boletas, otro grupo de boletas como de 100, ¿cierto? Y cuando fui allá, una muchacha me dice, usted sabe que esto es gratis. Yo le dije, por supuesto que sí. Y es como la estamos usando para la bendición de nuestros hermanos. Y le aseguro que muchas de nuestras familias no podrían pagar lo que va a tener un evento como este. Es muy gostoso para nuestra gente, en verdad. Y yo le dije, ¿por qué me lo dice? Y me dice, porque vamos a cortar algunas instituciones de calidad que están negociando con eso. Inmediatamente me vino a la mente la persona que me estaba llamando. Y estoy seguro que se referían a esa persona que está haciendo negocios aquí en Seattle. Incluso no hay nadie de aquí. Tiene desde Dallas. Y alguien por allí, de alguna manera, consiguió un grupo de boletas, 300, 400, 500. Y está haciendo negocios. Bueno, ¿ustedes piensan que debemos callarnos? No. Esto tiene que ser denunciado. Tenemos que saber lo que es la iglesia del Señor. No es para mercadería. Aquí a veces se hacen comidas para una causa justa que es la radio. Y se cobra algo para la comida y todos aportamos con mucho gusto. Incluso yo diría que las ganancias que se obtienen es porque las mismas hermanas invierten como la hermana de él. Dicen, yo quiero hacer de un día. Yo quiero donar para la radio. No quiero comprar nada. Yo quiero dar los elementos para la comida. Y prácticamente parte de la ganancia es lo que ella da ahí. Porque nosotros comemos. Y de pronto hay algo extra allí. En lugar de ir a comer a un restaurante más caro pues no comemos las pupusas aquí. Y bendecimos un ministerio que está tocando vidas. La causa justa, ¿cierto? Y yo creo que por eso en esta iglesia andamos porque sabemos que las causas son justas. Lo mismo hago con mi hermana Guadalupe. Un corazón muy danimoso. Y cuando yo voy a arreglar con ella y le digo, hermana, ¿cuánto gastó? ¿Cuánto le debemos? Ella siempre dice, no, yo lo hago por la causa del Señor. Y varios de ustedes, aquí, cuando sentimos que no somos manipulados en el reino de Dios, damos. Como decía Gerardo, ¿cierto? Por amor y por compasión a los perdidos. Dios ha hecho tanto por nosotros que somos tan agradecidos que apenas podemos dar un poco. Hay un señor, Stalingham, conocido aquí en Estados Unidos, no sé si todavía está vivo. Yo trabajé para esa institución en Colombia como fundador de iglesias. Y ese señor empezó su negocio con 20 dólares. Él tenía, no tenía plata, pero llevó a una reunión misionera en la que tenía 20 dólares. Y pasaron el plato y el Señor le dijo, entrégalos. Y decía, ¿cómo empiezo mi negocio? Y el Señor le decía, entrégalos, primo, voy a encargar de ti. Y entregó sus 20 dólares. Y lo interesante es que ese señor hoy día tiene 5 fábricas de acrílicos. En Estados Unidos. Y él empezó a sostener el Ministerio Misionero Mundial con el 10%. Después dijo, es muy poquito. Dios me ha bendecido tanto, voy a dar el 20. El asunto es que él cambió y llegó a dar el 90 y se quedó con el 10%. Y entregaba el 90. Y su fábrica, flotando. y después dijo, no, ni el 10%. Quiero que me den un sueldo como cualquiera de los empleados aquí, de los papayos. Y es un señor tan lujo, que fue a construir una casa. Y llamó a algunos líderes y le preguntó, ¿ustedes piensan que esta casa es muy nubosa? Y la gente le dijo, no, usted se lo merece. Pero le digo, yo no quiero dar a parte de ese. Tengo plata. Entonces, digo, yo quiero entregar mis fábricas, todas, yo no quiero ser el dueño. Y fue otro abogado y le digo, mire, yo quiero pasar todas mis fábricas de aquí, digo, cinco, al nombre de Jesús. Y el abogado lo pensó y lo pensó y le digo, ¿cómo le hago? ¿Y quién viene a firmar? Y el abogado no se puede porque no hay enfermo. Se fue para donde otro abogado el abogado es el ingenio. Así que Jesús firmó y Jesús en este momento tiene cinco fábricas de acrílicos aquí en Estados Unidos y todas las ganancias de estas cinco fábricas de acrílicos van para sostener el ministerio en 20 países, incluyendo a Colombia. Nosotros fundamos 18 iglesias en Colombia con ese dinero. Entonces, ¿se da cuenta cómo funciona el reino de Dios? Voluntariamente, por compasión, por los perdidos y por amor a Dios y por gratitud por lo que Dios ha hecho. Muy bien, hoy vamos a seguir con esta temática y yo les voy a dar un repasito para los que no llegaron de una manera muy rápida y vamos a tener que mandar a cortar esas varillas a trazo porque yo no puedo leer bien. Ok. Entonces, hablamos de herejías y falsas doctrinas que se están introduciendo dentro de la iglesia. Fue el tema número uno. Y se están introduciendo de todos los tamaños, de todos los colores. y se usa la Biblia incluso para introducir estas falsas doctrinas y aquí las hemos atacado. Incluso alguien que se estaba preparando para líder se fue a una reunión como dije el domingo pasado viene infectado de una falsa doctrina cual era? Él escuchó que aquí trajeron un señor chilero enseñando que los hombres si existen y que los que son unas naves del cielo son de Dios esas naves y que lo que se transportan ahí son ángeles. Entonces lo que ha pedido aquí ¿verdad? han sido ángeles. Entonces parece que los ángeles que Dios mismo tiene limitación de tiempo y espacio porque necesita forma de transformarse como nosotros falsa doctrina porque eso limita mucho a Dios y a los ángeles y los ángeles pueden pasar paredes no tienen limitación de tiempo y espacio y ese líder prácticamente tuvimos que enfrentarlo y fundan las peores decisiones que hemos tomado para limpiar la iglesia de una y la misma semana que esperamos un medio o dos veces la misma semana no sé usted no va a enseñar eso aquí en la iglesia los dos padres hombres y los padres marcianos podríamos decir que sí existen pero eso es demoníaco es demoníaco es que en huevo es mucho lo sé si es real pero es demoníaco y un día vamos a meterlos en ese tema pero se ha metido también dentro de la iglesia así que uno iba a la casa de este líder y encontraba ovnis por todas partes y marcianos por todas partes hasta en la mesita del centro de la sala hay una confusión doctrinal con este y un hijo alguien que pretendía ser líder aquí usted no puede ser líder y tener esa contaminación doctrinal no puede ser líder no puede ser líder ész váln